bienvenidos a satoshifactory.com empezamos el año cargaditos de nuevos proyectos muy interesantes en este vídeo vamos a ver qué es y cómo funciona el metaverso de OVR recuerda que como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo completo en el cual te explicamos todos los conceptos básicos acerca de este metaverso de realidad aumentada que es OVR se llama over the reality el cual realmente tiene muchísimo por explicar así que hemos decidido realizar una serie de vídeos explicando cada concepto también iremos ampliando esta entrada de blog para poder aportar toda la información acerca de este fabuloso metaverso si vamos a su página web y hacemos un pequeño resumen de qué es un metaverso básicamente es un espacio virtual que sigue las leyes de nuestro universo y mediante la tecnología cualquier cosa es posible el metaverso de OVR over the reality es un metaverso descentralizado y completamente gratis cuyo objetivo es que con nuestro avatar exploremos el mundo virtual que todos los usuarios podemos crear dentro del propio mundo real y de esta forma compartir diferentes experiencias contenido como obras de arte estatuas edificios conciertos publicidad videojuegos y un sinfín de posibilidades y para entender en profundidad qué es OVR que nos ofrece a largo plazo y cuáles son sus posibilidades podemos indagar en su página web vamos a encontrar toda la información de primerísima mano y en la parte inferior tenemos un vídeo oficial de OVR en el cual nos explican paso a paso qué es y cómo funciona cada uno de estos conceptos con este vídeo está en inglés pero no te preocupes porque lo vamos a traducir directamente a español de todos modos un gran fundamental que tiene este proyecto para nosotros es sin duda que el maestro baldeán de mágico esta persona es muy muy inteligente es alguien a quien nosotros seguimos desde que entramos en el mundo cripto allá por el 2016 aproximadamente fue ingeniero en telecomunicaciones para telefónica y es una persona que habla en sus vídeos aparte de criptomonedas también de conspiración te recomiendo que visites su canal está en odyssey te dejaré el enlace abajo si no tienes una cuenta te vas a poder llevar las criptomonedas lbc simplemente por crear tu cuenta y a medida que vayas viendo vídeos o vayas publicando tus propios vídeos fotografías etcétera también irás ganando esta cripto moneda por otro lado también tenemos a un colega es bboy sendo te recomiendo también que visites su canal me estuvo ayudando a despejar algunas dudas que tenía acerca del proyecto de OVR como puedes observar tiene varios vídeos acerca de OVR tiene algunos más por aquí en los cuales te explica diferentes conceptos y demás él lleva más tiempo que yo dentro de este metaverso por lo tanto tiene más conocimientos acerca de distintos aspectos pero bueno aparte de OVR por supuesto te recomiendo su canal también busca muchas formas para conseguir cripto monedas de forma gratis y es un muy buen canal de cripto monedas ya por último el que también te recomendaría si tienes más interés a nivel un poco más profundo acerca de este metaverso de OVR es sin duda OVR en español ya que en este caso están únicamente haciendo vídeos sobre este metaverso y están constantemente desarrollando muchísimos conceptos para que puedas ir aprendiendo poco a poco y si tienes alguna duda seguramente ya tiene un vídeo en el cual te está resolviendo exactamente esa duda que te pueda surgir te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder de forma rápida y sencilla y bien y si pasamos a ver el vídeo oficial acerca de qué es OVR le vamos a dar play y lo vamos a ir traduciendo el objetivo principal de OVR es combinar un metaverso virtual con la propia realidad todo ello a través de su propia aplicación la app de OVR la tienes disponible tanto para Android como para iOS es una plataforma descentralizada de realidad aumentada en la red de Ethereum y recientemente interoperable con Binance Smart Chain con lo cual conseguimos abaratar los costes de las fees y de las operaciones de forma significativa OVR es una capa digital que cubre el planeta entero compuesto por 1,6 trillones de tierras o espacios en forma de hexágonos llamados OVR Land representados cada uno por un NFT adquiriendo uno de estos NFTs nosotros como propietarios podemos vender alquilar hacer staking de tokens OVR compartir experiencias de realidad aumentada en nuestra propia parcela y estas experiencias pueden ser personalizadas en función de nuestra geolocalización cualquier cosa es posible como crear objetos 3D estáticos juegos avatares eventos en vivo como conciertos bailes o películas todo ello en tiempo real y desde nuestro smartphone o nuestras gafas de realidad virtual su potencial además es que es totalmente privado descentralizado y sin censura su economía es exclusivamente gobernada por la propia comunidad y el control de las tierras virtuales es absolutamente nuestro y bien para iniciarnos en OVR lo primero que debemos hacer es conectar nuestra billetera de metamask u otra que sea compatible con internet 3.0 a la red de Binance Smart Chain o directamente a ethereum ya sabemos que tenemos que pagar unas comisiones altísimas en ethereum y es por ello que nosotros preferimos utilizar Binance Smart Chain en el artículo que tienes en nuestra web te explicamos paso a paso cómo instalar tu billetera de metamask también te explicamos cómo conectarte a la red de Binance Smart Chain y todos los pasos que debes seguir para crear y validar tu cuenta en OVR realmente es muy muy sencillo para el registro únicamente te va a pedir un nombre de usuario una dirección de correo electrónico password repites el password y le das a registrarte te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y por último deberás validar tu identidad esto lo hacen para evitar fraudes de cara a este proyecto me parece bastante lógico y razonable una vez tengas tu cuenta creada y validada ya podrás descargar la aplicación de OVR en tu dispositivo móvil para iniciar sesión únicamente con el nombre de usuario y la contraseña y directamente estará asociado ya a tu billetera conectada a la red de Binance Smart Chain o si lo prefieres a la red de ethereum pagando las comisiones que te van a cobrar pero directamente cualquier parcela que compres los tokens que vayas consiguiendo ganando recompensas esto lo vamos a ver a continuación o cualquier NFT que puedas conseguir dentro de este metaverso va a estar directamente dentro de tu propiedad en tu billetera a continuación podemos iniciar sesión para ello introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña le damos al login y directamente pasaremos a ver nuestro perfil de usuario en él vamos a poder encontrar todas nuestras parcelas todos nuestros tokens OVR etcétera toda la información acerca de nuestro perfil podríamos por ejemplo ponernos una foto de perfil podríamos cambiarnos el nombre etcétera podemos tener muchísima información acerca de nuestro perfil aquí abajo tenemos los pasos que debemos seguir para poder interactuar dentro del metaverso nos dice que debemos pasar el K y C de verificación a través de nuestro teléfono esto realmente es muy sencillo la propia aplicación te va a ir guiando para que vayas siguiendo todos los pasos y puedas tener tu cuenta validada debes aceptar los términos y condiciones que confirmarán todos los datos que todo está correcto y por último ya podrás empezar a operar a construir y hacer miles de cosas dentro del metaverso de OVR tienes muchísima información directamente en su propia web te van a ir explicando cualquier concepto o cualquier cosa que no acabes de entender y si no sabes cómo fondear la cuenta lo debes hacer directamente en PancakeSwap el exchange descentralizado número uno dentro de la red de Binance Smart Chain es muy sencillo de utilizar y para poder operar y pagar las transacciones de esta red necesitarás tener la criptomoneda BNB lo puedes adquirir fácilmente en su propio exchange Binance te dejamos un vídeo por aquí arriba por si no tienes una cuenta tendrás un 20% de descuento de por vida simplemente te mandas los BNB a tu billetera aquí tienes tu dirección y a continuación intercambias los BNB por la moneda OVR actualmente la podemos encontrar en el ranking de CoinMarketCap en el puesto 2970 de un total de 16.365 criptomonedas que tenemos en la actualidad y esto es algo que es especulación pura y dura pero creo que próximamente la van a listar en Binance y ya sabemos lo que sucede cuando listan una nueva moneda en Binance su precio generalmente suele elevarse muchísimo si vemos la gráfica podemos observar en el gráfico de tres meses que la moneda ha tenido un subidón bastante considerable después de todos los anuncios que tuvimos por parte de Facebook del metaverso y demás pero podemos observar que se está consolidando en este precio de 2250 aproximadamente lo cual no está nada nada mal nosotros hace tiempo que estamos estudiando este proyecto y realmente consideramos que tiene muchísimo potencial a futuro como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero nuestra opinión es que tiene muchísimo potencial para comprar una parcela o un hexágono es realmente muy sencillo dentro de la página web con nuestra sesión iniciada tenemos la opción de marketplace clicamos en esta opción y nos aparece todo el mundo con las parcelas que ya están compradas y con las que podemos comprar por ejemplo si hacemos un poquito de zoom y vamos a Madrid podremos ver todas las parcelas que tenemos disponibles cuáles son las que ya están vendidas cuáles disponen de distintas experiencias para poder interactuar en ellas etcétera aquí lo tenemos podemos ver todos los hexágonos los que están vendidos los que están a la venta también tenemos las que tienen experiencias que son las que ponen live podríamos interactuar con ellas a través de nuestra aplicación y por ejemplo si quisiéramos comprar una en la calle moreto la tenemos aquí simplemente la seleccionamos y aquí abajo nos va a decir cuál es el precio que debemos pagar por ella en este caso el precio que nos pide son 4,11 ovr actualmente son unos 12 dólares un poquito menos y el proceso de compra que debemos pasar para poder adquirir esta parcela es una subasta ya que el proyecto de ovr le da la misma oportunidad a todo el mundo con lo cual tenemos que pagar por ella los 4.11 ovr y tendremos 24 horas durante las cuales cualquier otra persona podrá pujar por esta misma parcela de este modo nos está dando la oportunidad a todos de poder comprar las mismas parcelas al menos durante 24 horas tienes la opción de superar este precio y pujar un precio mejor para llevártela tú realmente me parece una muy buena idea una vez tengamos nuestro hexágono podemos crear y subir contenidos 3d a nuestras tierras y podemos hacerlo directamente a través del constructor web que tienen en su fase beta para ello también nos conectaremos directamente con nuestra billetera de metamask aquí tenemos mi hexágono en el cual estaba intentando construir algo pero la verdad es que no controlo demasiado de el mundo de 3d y demás aunque tengo un muy buen colega que me va a ayudar a construir varias cositas varias experiencias y demás pero te recomiendo que le des un vistazo porque realmente la complejidad que tiene no es muy elevada y puedes empezar a construir cositas de forma bastante sencilla tenemos por aquí algunos assets elementos y demás por ejemplo tenemos el rock kit en el cual tenemos distintas piedras podemos ir arrastrándolas y podemos ir moviéndolas para hacer nuestro escenario nuestra experiencia y demás también está disponible para conectar directamente con sketchfab lo cual nos facilita muchísimo la vida para poder subir nuestros proyectos e integrarlos dentro del metaverso es una auténtica pasada como ya hemos dicho vamos a hacer vídeos específicos sobre cada uno de estos conceptos porque hay muchísimo para explicar acerca de ovr y para los vídeos de esta sección vamos a contar con mi colega que es especialista en diseño 3d y nos va a poder aportar muchísimo valor para toda la comunidad y para ir finalizando el vídeo si has llegado hasta este punto te lo agradezco muchísimo espero que te esté gustando este vídeo con toda esta información tenemos un apartado muy interesante que es la búsqueda del tesoro de ovr y es tal cual como suena simplemente por ir escaneando por la ciudad o por cualquier sitio vas a poder ir encontrando tesoros en la propia cripto moneda estos tesoros pueden ir desde 0.1 hasta 100 ovr es es decir 250 dólares por la cara simplemente por ir buscando estos tesoros y realmente es muy muy sencillo de utilizar esto tienes todo de forma explicada tanto en su propia web como en nuestro blog y próximamente también realizaremos un vídeo explicándote de forma más minuciosa cómo puedes ir buscando estos tesoros pero te puedo garantizar que es muy muy sencillo poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí en el próximo vídeo veremos cómo funciona la aplicación cómo podemos crear nuestro avatar cómo ver experiencias cómo empezar a recolectar tesoros si tienes cualquier sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios si hay mucha gente que pide alguna parte en específico la consideraremos para poder realizar este vídeo también tienes nuestro canal y grupo de telegram lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a las plataformas que seguimos desde satoshi factory bien y ya para ir finalizando durante esta semana la primera semana de enero vamos a realizar el sorteo que tenemos pendiente con nuestros amigos colaboradores de scan defy es una plataforma para detectar tokens scan la verdad es que está muy interesante esta plataforma hicimos tanto una entrada de blog como el vídeo lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo y vamos a sortear estos 10.000 tokens entre la comunidad de satoshi factory también realizaremos el sorteo de dogecoin de diciembre y noviembre que no lo pudimos realizar y tendremos una sorpresa extra así que te animo a que estés pendiente del próximo vídeo porque lo anunciaremos allí poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto